Las próximas imágenes las compartimos y las presentamos desde el Teatro Oficial Juan de Vera. Se me hace la luna llena, florezco en la madrugada, y la garganta me pide, con urgencia, renovada, un vino con guitarreada. Y es que me gusta juntarme y con ustedes me hagan. Literalmente fue una noche de poesía y canto junto a los músicos destacados que acompañaron a Juan Carlos Jensen en este espectáculo y la poesía que se hizo presente. Y respondió a nuestro sentir y los amantes del chamamé dijeron presente. Y que ustedes, mis amigos, los queridos de mi alma, perdonen si alguna vez los ofendió mi palabra. Seguro, seguro fue sin querer, porque aquel que quiere bien jamás ofende ni daña. Enmarcado en el ciclo de música regional, se presentó Noche de Poesía y Canto, y la oportunidad fue imperdible para todos aquellos que llenan las noches veraniegas de la Fiesta Nacional del Chamamé, porque subieron al escenario del Teatro Vera grandes valores de nuestra música, acompañando la poesía de Juan Carlos Jensen. Juan Carlos Jensen y su grupo, integrado por el maestro Bruno Mendoza y las voces del dúo Paraná Canto, se presentaron en el Coliseo Mayor de nuestra provincia, acompañados de artistas invitados, como Santiago Bocha Cheridan, Eustaquio Minio y Renaciendo de Ricardo Escófano y Mario Piñeiro Linares. Poeta y glosista, este autor oriundo de Mburucuyá, se destacó con sus escritos en el conjunto de Don Eustaquio Minio, dando vida a celebradas obras que integraron el repertorio del conjunto. Compiló sus poemas en el libro De Amigos y Vinos y en el año 2011, editó su primer disco solista, titulado Juan Carlos Jensen, su poesía y su voz. Presuroso, atraído, esto que quizá te guste y que habla de tus cincuenta y repite tantas veces. Uno no se da ni cuenta y se cumplen los cincuenta. Uno no se da ni cuenta.